Música Música Que pasa, que pasa, que pasa que vamos tarde que estamos usando un nuevo video, bueno, vale Esto es ahora que vamos a hablar con la siguiente edición Episode IV Y estamos aquí en Halloween Tenemos que gastar gramas, vale Violencia a niños pequeños, tío No ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué yo hice eso? ¿Quieres pelear, hijo de la verga? Pues te voy a quedar en pelear ¡Ey, Gary! ¡Arthio! ¡Ayúdame, hostia! ¡Ayúdame, hostia! Hostia, tío... ¡Eso es un adiós! ¡Aquí está casado! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado, tío! ¡Busco nomás para arriesgar a los estudiantes! ¡Ay! ¡Tú eres la pincha muy novia! ¡Ya no! ¡Esto es un niño! ¡Esto es un niño! ¡Soy como que... ¡Uuuh! ¡Me ha pillado mucho el estudio! Vale... ¡Aquí estáis! ¡Es otra persona! ¡Perdón! ¡Garito! ¡Tengo que hacer el estudio! ¡Vale! ¡Se va a reaccionar a nuestra casa! ¡Vale! ¡Amanía! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡No! 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 Bueno! ¡En serio! ¡Vale! ¡No! ¡Se lo tenemos que pegar! ¡Vale! ¡Aquí estáis! A ver, a cualquier estudiante, porque se lo vamos a patear al puto culo, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, y te lo patean a algunos, a ti, a momia, momia, yo quiero acabar el culo de lo que me hiciste, tío, en julio, 5 y el 19, 4 más destruidas, vale, mi monopatín, mi, estoy mucho pasando, pero que ya está mejorando más de lo que habíamos, eh, cuando lo tenemos, lo tuvimos la primera vez, vale, a ver, seguimos, bromas 1 de 5, vale, y me hiciste, el más grande, vale, eh, te voy a patear el culo, tío, me patear el culo, a ver, quiero saber que desbloquear, eh, cuando lo destruyan, todo así, me voy a patear el culo, por hacer trámaras y together, vale, sobrito, hubo revelaciones, y bueno, bueno, nosotras no estamos corriendo, sí, No sé... Vale, 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 vale Tira Wanda muy disposa A ver, tira a nosotros Tira Wanda a tres experimentos Vale, es que hacía Es que es un kawaii En serio, en serio El conejo es el camino Me caigo en el conejo Bueno, que creo que es muy amable, ¿verdad? Ahí está, ahí está, dos A todos los maos Ah Se lo tiré al mismo Vale, vale, vale Es el niño, ¿no? Porque... ¡Hijo de la puta madre! ¿Ves donde se fue? El niño a... Es el... ahí está Ahí está, ahí está, y se fue corriendo con su mamá Es que me fue tan rura Que hacía A ver, a ver, me puedo superar a mí Hostia Y todo, todo Chaval En serio A ver... Es que... Esos tipos traen una calabaza Muy graciosas Muy graciosas Muy graciosas Muy graciosas Muy graciosas Muy graciosas Buscan ruedas para gastar a los estudiantes Muy graciosas Muy graciosas Muy graciosas Muy graciosas Muy graciosas para la verga. Hostia, me viene una gran fruta. A tus detrás sonrido y no sabes pelear, tío. A veces es el conejo, tío. En serio. Pues sí, el conejo me estoy desmayando. Hostia, hostia, hostia. A Pit, a Pit, a Pit me ha desmayado, tío. Qué cojones, qué cojones. Hostia, esto sí es una pelea, 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 pelea. Vamos, vamos a hablar y le queda poca vida con la Pit. Ya nos desmayaron, tío. En serio, ya nos desmayaron. Cómo puede ser posible que yo llegue a mis amigos ahí. Va, se va a mirar. A ver, 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 a ver. Hay otro güey. Bueno, qué pasos, eh, quiero cumplir esta, lo de este tipo, el gordito, ¿vale? Bueno, este, hay, ahí está. A ver, que no destrozamos esto y ahí está. Báscara de Etna, decía ahí. Etna. ¡Mar, no, Marciana, es Marciana, tío, es Marciana, es Marciana! En el line pone explosión ¡Ay tío! ¡Tú estás bien gorda! ¡Gorda! Como... ¡Ay tío! ¡Ay no está tan guay! ¡Ay no está tan guay! A ver te voy a empezar en el local ¡Cuatro mil! Creo que hay cuatro mil o cuarenta lindos tío Sí, cuatro mil, ¿eh? A ver, voy a ser pirata y me voy a grabar A ver... Primero, salga de algunos estudiantes A ver ahí va, ahí va, ahí va Ahora... ¡Cáqueme! Si, si, si... Yo... Yo si sé cómo hacer bromas en Halloween Ent legends Es que no... A ver... Este hombre de calabaza Quiere que le dé canicas De broma, de canicas ¿Estas para decirte porque Tiene que... Ese novio Tiene que ver como me da una patita En serio, que guay, que guay Como se cayó a la tipa Tiene que ver como me da una patita Bueno, este es el plan Vamos a darle al chat algo de carne pasada Esperamos que le echa No se que diablos que me largo Pues vale, fin Venga, hagamos yo Luego te cuento No se que mas, vale A ver, a ver, a ver Protege a Gary del chat Vale, vale, vale Ese es un perro pigu No el que es verde Es príncipe Esos perros Ay, no llevas Que tal un poco de troco Otra vez Buen, bien, bien, bien Buen 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 ya tiene mi chame nosotros somos de los dirigimos a con los calles vamos a entrar vamos a subir vamos a subir la bolsa de caca vamos a llenarlo y aquí pasa en serio cabrón esta no es no es una canción ay que me ha salido vamos a salvar de aquí hay algo que me ha salido me ha salido esta bolsa de pata a su casa me ha salido de profesores a ver seguimos 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 a ver no pasa nada se lo ha divertido a ver la broma la broma la broma es un volcán algo así estropeado la broma pero como tío que me cago que me cago que me cago la gran broma no te paso no te paso la broma la gran broma vale ya esta vamos a ver vale preparate bueno te paso no te paso hasta que me cago la broma esta que me cago la broma ahora esta la broma Gracias.